En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más nos unimos al corazón orante de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos querido acercarnos a la parte bíblica. Nos damos cuenta que el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Y hemos comentado un par de textos del Nuevo Testamento. Uno de San Lucas y otro de Mateo, que nos hablan de la misión de sanar de Jesucristo. En esta ocasión, en esta charla, vamos a centrarnos en la persona de Jesús. Y vamos a preguntarnos, ¿cómo sana Jesucristo? Por una parte, porque lo necesitamos, necesitamos nosotros mismos ser sanados. Por otra parte, porque en la medida en que somos ministros suyos, indudablemente estamos llamados a sanar, ayudar por lo menos en la sanación de nuestro pueblo. Les recuerdo, hermanos queridos, lo que decíamos en la primera charla. Para muchas personas, la Iglesia y el sacerdote son casi, diríamos, su última esperanza. Por eso es muy importante que tengamos esa actitud tan bella, que se describe como del buen samaritano. Esa es una descripción muy hermosa de nuestra labor sacerdotal. Con esa convicción, vamos a acercarnos al ministerio de Jesucristo desde el punto de vista de la sanación. No es difícil recordar pasajes de la Biblia donde Él aparece curando a los enfermos. Personas que tienen un rostro, como la hija de Jairo, como la hemorroiza, como Lázaro, que incluso fue vuelto a esta vida, o si no multitudes, como aparece en el capítulo primero de San Marcos, donde nos dice que la población entera de Cafarnaún se agolpó a la puerta de la casa donde estaba Jesús. Indudablemente la gente le buscaba con avidez, como el que está sediento y busca agua. Así también la gente enferma busca a Jesucristo. Por eso, a la mañana siguiente de ese pasaje allá en San Marcos, el apóstol Pedro le dice a nuestro Señor, todo el mundo te busca. Eso demuestra la gran necesidad de sanación que hay en la gente. Así que no es difícil recordar esos textos. Pero hay una realidad más profunda que yo creo que debemos contemplar aquí. Y es que Jesús realizó, por decirlo de alguna manera, dos tipos de sanación, dos niveles de sanación. Aquí los vamos a llamar una sanación inicial y una sanación profunda. La sanación inicial es la que se da con las grandes multitudes. La sanación profunda es la que sucede sobre todo con los discípulos. Los discípulos que Cristo recibió en su compañía eran personas imperfectas, tanto o más como nosotros. Eran personas que tenían sus egoísmos, sus codicias, personas en las cuales no resulta difícil reconocerse uno. Luego vamos a mencionar algunos casos específicos. Está, por ejemplo, Mateo, que era una persona excluida. Está Santiago, Juan, que eran impulsivos, eran realmente gente como de mal carácter. Cristo los llamaba los hijos del trueno. Y así aparecen varios de estos discípulos. Entonces, hay dos niveles de sanación. Este punto yo creo que es clave. Porque casi todo el mundo entiende sanación y se queda solo con la parte de la multitud. Es decir, los milagros que Cristo hacía cuando curaba cantidad de enfermos, paralíticos, ciegos, como esa escena que ya les dije en Cafarnaún. Cuando llegó toda la población allá y se reunieron y entonces Cristo sanaba y sanaba a mucha gente. Pero hay una sanación distinta, que es una sanación profunda, transformante. A nosotros como sacerdotes nos interesan las dos. Nos interesa la sanación inicial, que es una verdadera herramienta de evangelización y que abre la puerta a la buena noticia para muchas personas. Sanación inicial y la otra que nos interesa es la sanación profunda. Y ambas nos interesan tanto para experimentarlas nosotros como para transmitirlas a nuestros hermanos. Entonces, vamos a tener ese ángulo. Vamos a mirar esos dos tipos de sanación. Sanación inicial y sanación profunda. ¿Qué entendemos por sanación inicial? Sanación inicial es la que encuentra mucha gente cuando se congrega en gran número. Yo creo que ese pasaje de allá del Evangelio de San Marcos finalmente lo mejor que podemos hacer es leerlo porque ahí tenemos una clave muy importante de cómo se da esa sanación. Cómo se da esa sanación que llamamos aquí inicial. Entonces, nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a San Marcos y vamos a ver qué encontramos ahí en San Marcos. Estamos en el capítulo primero de San Marcos y tenemos lo siguiente. Él llama a sus primeros discípulos y aquí encontramos... Aquí empieza la parte de la sanación. Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1 y leamos a partir del versículo 28. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Esa será la casa donde va a suceder la escena. Esto es capítulo primero de San Marcos. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer a la puerta, a la puesta del sol le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios pues le conocían. Eso es lo que llamamos sanación inicial. Es algo multitudinario. Es como una puerta a la evangelización. Es una experiencia indudablemente maravillosa. La podríamos describir como milagrosa. Ha habido personas que han tenido también en nuestra época han tenido como ese don de sanación, de sanación física. En la esfera de la renovación carismática nosotros recordamos, por ejemplo, al padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif, un sacerdote canadiense de los misioneros del Sagrado Corazón, fue un hombre que recorrió realmente miles y miles de kilómetros y en los más diversos lugares, estas escenas como las que acabamos de describir se producían. gente que recibía curación en su vida. Yo lo vi, yo lo vi, yo vi paralíticos levantarse, yo vi gente que no podía hablar, gente que no podía mover, por ejemplo, una articulación y era sanada. Esa es una obra realmente preciosa y eso impacta muchísimo, mucho, mucho. Esa es la que llamamos aquí sanación inicial. Entonces, ¿cuáles son las características de la sanación inicial y cuáles son los límites también? Porque no vamos a creer que eso es lo máximo. Puede servir de instrumento de evangelización, pero también tiene límites. Nos damos cuenta que la sanación inicial es sobre todo corporal. Es algo muy externo, es algo maravilloso. Recuerde también a ese paralítico que lo bajan del techo y lo ponen frente a Jesús y que se levanta a la vista de todos. O recuerde el caso del hijo de la viuda de Naím, que ya lo llevaban así sobre una madera, sobre una tabla, alguna cosa lo llevaban para sepultarlo. Era el hijo único de una mujer viuda. Y Jesús resucita, es decir, vuelve a esta vida a ese muchacho. Es algo absolutamente asombroso. Entonces, es algo sobre todo físico, principalmente físico. Trae alivio, trae salud, salud física. Es una experiencia de generosidad. En esos momentos es como si Jesús se convirtiera en un manantial de vida, de bondad, de salud, por supuesto. Y eso trae un gran júbilo. Un gran júbilo. Los evangelios nos hablan de las expresiones de sorpresa, de gozo de la gente. La gente decía, nunca hemos visto algo parecido. Otra vez decían, Dios ha visitado a su pueblo. La gente en el colmo del asombro, nos dice San Marcos, decía, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Calos, que significa bien, pero significa bellamente, hermosamente. Es un adverbio. Calos, todo lo ha hecho hermosamente. La gente está asombrada. Es algo maravilloso. Es una puerta de entrada a la gratuidad. Se queda asombrada la gente de cómo reciben todos estos bienes. Jesús no cobra por eso. Jesús envía también a sus discípulos para que multipliquen esos milagros. para que lleven ese consuelo a la gente. Y efectivamente, les da poder para que sanen a los enfermos, para que levanten a los paralíticos, para que hagan lo mismo que él ha hecho. Por supuesto, cuando uno lee esos textos que están llenos de entusiasmo, bueno, uno no puede dejar de preguntarse, bueno, ¿y hoy qué? ¿Y nosotros qué? La verdad, si voy a hablar del caso mío, que es del que puedo hablar, yo he visto milagros así. Yo he visto milagros que Dios ha hecho por medio de otras personas. Y en alguna ocasión también me ha pasado a mí. De manera que el consejo que yo doy a los sacerdotes siempre es, usted no deje de orar. No deje de orar por las personas, porque finalmente, pues, no es uno. Es el Señor el que va a hacer la obra. Entonces, ¿por qué tenemos que ser hombres de poca fe? No hay razón para hacerlo. Yo he visto así en asambleas, en congresos de estos de oración, hemos orado por personas y sí hay gente que se cura. No sucede con la frecuencia que le pasa a estos grandes predicadores y gente con mucho carisma de sanación. Pero yo sí tengo unas dos o tres historias que son realmente inexplicables. La última me pasó el año pasado, precisamente, en un congreso de la renovación carismática en la ciudad de Cincelejo, allá en Colombia, hacia el norte de Colombia. Eso es algo muy bonito. Eso no se puede falsificar. Es algo muy lindo. Usted está orando por la gente. Usted le está pidiendo a Jesús que muestre su bondad. Y es emocionante, es muy emocionante ver que una persona, que por ejemplo, a mí me pasó con una persona que tenía su brazo impedido, y esta persona que puede mover su brazo y levanta sus brazos y alaba a Dios y todas esas cosas. Y uno se queda asombrado porque uno sabe que uno no es nadie. Y uno se queda asombrado porque uno ve la alegría de las personas. Entonces yo siempre le digo al sacerdote, no deje de orar, oren por los enfermos. ¿Quién sabe a quién le da Dios eso? ¿Usted cree que es porque Emiliano Tardif era más santo que todos los demás? Él mismo dice que no. Él mismo dice que él era el más incrédulo y que él se burlaba, él se burlaba de todas esas cosas. Él tiene una obra que se llama Jesús está vivo, que es muy famosa, se ha repetido y republicado muchas veces. Y él dice, no, yo no creía en nada de eso. Pero él mismo estando enfermo, un grupo de, un grupo de esta gente, de grupos de oración, gente carismática, fueron allá, oraron por el sacerdote, él no creía en nada de eso. Pero mientras estaban orando, le empezó a salir una oración en su propia boca, él sintió una oración, como un murmullo que él mismo no entendía, lo que se llama don de lenguas. Él sintió como ese murmullo de oración y quedó asombrado, quedó asombrado y se curó este hombre. Oiga, y cuando él experimentó ese poder de Dios, entonces él empezó a orar por otras personas. Yo les digo con cariño, uno no tiene que prometerle a la gente nada, pero Dios sí hace cosas, eso sí es verdad. Dios hace cosas. Y eso es, esa es, aquí decimos, es una puerta de entrada a la gratuidad. Experimentar eso. Sobre todo lo que más me conmueve a mí es que la gente a veces busca esas oraciones porque realmente no tienen dinero. No tienen cómo hacerse un buen tratamiento médico, no tienen. Y cuando una persona pasa por esas estrechezas y se hace una oración y la persona se sana, usted no se imagina, sí se la imagina, la alegría que siente, ese consuelo. Eso es como una caricia de papá Dios, es una cosa inexplicable. Y yo le digo, una persona que tenga una experiencia de esas no la olvida fácilmente. Eso le queda prácticamente para toda la vida. Y uno tiene que creer que eso es posible porque los únicos que perdemos con nuestra incredulidad somos nosotros. Y además le cerramos mucho el bien y el consuelo de Dios a otras personas. Entonces esas oraciones pues realmente son eficaces, son maravillosas. Son una invitación a recibir el Evangelio. Eso se nota bien en Juan capítulo 6. Después del maravilloso milagro de la multiplicación de los panes que tristemente pues algunos niegan. Miren, yo les digo a los sacerdotes, sobre todo a los que tienen así como estudios o leen sus teologías y sus cosas, yo le digo, miren, no se pongan a perder tiempo negándole milagros a Cristo porque usted se pone a negarle milagros a Cristo y empieza negando la multiplicación de los panes, ¿no? Diciendo que eso fue un acto de solidaridad y cosas así bonitas. Y después, ¿qué va a hacer con los demás milagros entonces? Entonces lo del hijo de la viuda de Naín, ¿entonces qué fue? Que el muchachito estaba con un ataque de catalepsia, será. Y el ciego de nacimiento, ahora, ¿cómo hace usted con el ciego de nacimiento? ¿Era qué? ¿Un ataque de histeria? ¿De qué era bebé? ¿O cómo era el ciego de nacimiento? Entonces yo les invito, miren, dejemos de pelear con el Evangelio, dejemos de estar robándole, quitándole milagros a Cristo. Que uno tal vez no los ha visto, yo eso se lo entiendo, yo eso se lo entiendo porque yo también tuve mis tiempos de escepticismo, además yo estudiaba física y matemáticas, mi mundo era la ciencia, yo estaba metido en los laboratorios y en las ecuaciones y en la física. Y mire donde me tiene mi Dios aquí haciendo otras cosas. Entonces dese cuenta que uno puede ser escéptico, pero diga simplemente, si a usted le cuesta trabajo creer, diga, mire, a mí me cuesta trabajo, yo no he visto eso. Pero diga, sí, yo no lo he visto, yo, yo no lo he visto. Porque es que hay gente que sí lo ha visto. Somos muchos los que sí hemos visto ese tipo de cosas. Usted sabe que los hombres no lloramos tan fácilmente. Cuando usted ve a un hombre llorar de alegría porque puede mover el brazo que tenía tieso, ahora niégueme a Cristo, ahora niégueme el poder de Dios cuando usted lo ve así. Cuando usted ve a un hombre llorando de gozo, gritando, gente gritando, eso no es nada más, alabo a Dios porque ha sido bueno conmigo. No, eso la gente cuando siente una cosa de esas, la gente grita y dice, alabados del Señor y eso levantan la voz y trate de callarlos. Acuérdese lo que pasó con el paralítico ese de la puerta hermosa, allá en el capítulo 3, o 4, serán 3, de los hechos de los apóstoles. Entonces, ese hombre daba brincos, no es que había estado paralítico no sé cuántos años, ese que se iba a quedar ahí tranquilo y sentadito, o que iba a dar nada más declaraciones a la prensa. No, ese señor daba brincos. Él saltaba, gritaba, danzaba, que se entere todo el mundo. Entonces, ese poder existe. Si usted no lo ha experimentado, yo le invito, así, de manera fraterna, no lo niegue, pídalo, pídalo. Y hay cosas que suceden, hay cosas muy bonitas que suceden. Ahora, también, todo hay que decirlo, a veces uno reza por la gente y uno con todo el amor, con toda la fe, Dios mío, por favor, qué bueno fuera que se curara a esta persona y no se cura. Eso también pasa. Eso también pasa, y a mí me ha pasado con parientes míos, y me ha pasado con gente muy cercana. Y a veces las cosas no se logran. ¿Usted qué cree que viví yo cuando le hacen la operación esa a mi mamá? Eso fue hace 10 años. Precisamente hace 10 años estaban haciéndole la operación a mi madre, una operación que le tuvieron que hacer en el cerebro. Un tumor que tenía. Uy, eso rezamos todo lo que usted quiera. Y después, dígame, ¿por quién puede orar uno con más amor que por la mamita? Uy, este Nelson Medina, usted lo hubiera visto, yo oraba por ella, le imponía las manos, la ungía, le llevamos reliquia de santos. Bueno, ¿qué no se hizo? Cero recuperación. Cero. Nunca volvió en sí después de la operación. Duró en una especie de agonía unas semanas y se me murió mi madre. O sea que yo tampoco voy a decir que es que todas le resultan muy bien. Hay muchas que no y eso me dolió en el alma. Yo ahora lo puedo contar así, pero usted se imagina el dolor que yo tuve ahí. Entonces yo no estoy diciendo que ese es un poder como una especie de magia que uno tiene y que no, eso que cuento. Eso es Dios el que hace la obra y la hace cuando quiere y como quiere. Ya uno con el tiempo después se pone a mirar, mi madre ya tenía 78, uno se pone a mirar lo que había sido la vida de ella y como decía una hermanita religiosa, seguramente ya ella estaba madura para el Señor. Dios solamente lo sabe. Pero que los milagros existen, existen y que la gente se sana, sí se sana. Y no solo existen las sanaciones estas físicas de paralíticos, de ciegos y eso, sino también gente que se sana, por ejemplo, de vicios. Gente que se sana de vicios, esa es una cosa muy bonita. Eso es algo muy grande porque, por ejemplo, del Padre Pío. Mire, a mí no me crean porque, a mí, la historia mía realmente no es tan bonita. Hay vidas que sí son bonitas como la del Padre Pío, esa es una vida bien bonita. Y usted mire la vida del Padre Pío y usted llegará a la conclusión de que es bobada ponerse uno a negar milagros, es pura bobada. Además le digo una cosa, cuanto más incrédulos nos volvemos los sacerdotes, más le abrimos el espacio a los protestantes, más le abrimos el espacio a los pastores, a los chamanes, a los brujos, a los embaucadores, a todo ese tipo de personas. Porque la gente va a seguir buscando alguna salida. Y nuestro pueblo es muy pobre. Nuestra gente es muy pobre y muchas veces los médicos le dan cero esperanza. Usted sabe por qué los médicos cada vez son más pesimistas? Para cuidarse de problemas legales. Entonces los médicos cada vez dan menos esperanzas. Y la gente seguirá buscando. Y si nosotros no los acompañamos con una oración creyente, ahí sí va a estar el pastor protestante. Ese sí les va a decir, vengan que aquí hay milagros y serán iguales o supuestos o serán trampas que hacen. Entonces no, nosotros como sacerdotes lo que tenemos que decir, si acaso no hemos visto estos milagros maravillosos, lo que tenemos que decir es, a mí no me ha pasado, pero yo con mucho gusto hago una oración por usted. Y haga una oración. Y yo siempre que estoy así reunido con hermanos sacerdotes, las cuentas que yo hago son estas. Bueno, ¿y cuántos de ustedes tendrán carismas y bendiciones y unciones maravillosas? Usted no lo cree posible, pero usted puede tener eso. ¿O qué? ¿Fue que a mí me echaron más crisma que a usted? No señor, el mismo crisma santo y consagrado que pusieron en mis manos es el que usted tiene en sus manos, padre. A usted le ungieron sus manos igual que a mí. Usted recibió un Espíritu Santo igual que el mío, igual que el de Antonio de Padua, igual que el de Francisco de Asís. Es decir, todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Entonces, dejemos esa incredulidad, simplemente hagamos oración, pongamos nuestra confianza en el Señor. Eso abre muchas puertas. Así no se den los milagros que se darán cuando Dios quiera y como Dios quiera. El hecho de acompañar uno al pueblo humilde, el hecho de estar uno cerca del enfermo, de orar por el enfermo, eso ya en sí mismo es algo que tiene una fuerza de evangelización muy grande. ¿Cuál es el peligro? Porque dijimos que íbamos a hablar de límites también. ¿Cuál es el peligro? El peligro lo dice el mismo Cristo. Capítulo sexto de San Juan, que ya lo había mencionado. Dice Cristo, ustedes me buscan, no porque hayan entendido los signos, sino porque comieron y se llenaron la panza. El tema de ustedes es de panza, dice Jesús. Ustedes vienen a buscarme porque se llenaron la barriga, comieron hasta saciarse, por eso me están buscando. Y hay otro pasaje que es más impresionante, que se encuentra, por ejemplo, en San Marcos, cuando Jesús se queja de las ciudades incrédulas donde había realizado, nos dice el evangelista, la mayor parte de sus milagros. Ese pasaje me lo sé prácticamente en memoria. Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que en ti se hubieran convertido hace tiempo en saco y ceniza. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser exaltada hasta los cielos? A los profundos infiernos te vas a ir. Porque si en Sodoma o en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, todavía subsistirían. O sea que no hay que idolatrar tampoco el tema de los milagros. Que los milagros existen, existen, y a una persona como yo esas cosas le han pasado. O sea que eso es verdad. Y si usted ora, y si usted deja de poner tanta traba, seguramente usted luego me va a contar milagros más bellos, más grandes, más numerosos que los que yo pueda decir. Los milagros existen, pero tampoco hay que idolatrar los milagros. Porque el milagro a veces hace que la persona no esté buscando a Cristo, sino que ya está buscando ese milagro. Y se centran eso únicamente en lo extraordinario. Y que tienen que pasar cosas extraordinarias. Y hay gente que es caza milagros. Ahí van como persiguiendo milagros de una parte y de otra, ¿no? Y buscando cosas extraordinarias. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros busquemos en primer lugar al Señor de los milagros. Más que a los milagros del Señor. Buscar al Señor de los milagros. Esa devoción es bien fuerte, ¿no? Bien fuerte aquí en el Perú. Creo que es el lugar que yo conozca, el lugar donde es más fuerte la devoción al Señor de los milagros. Entonces hay que buscar a Cristo, Señor de los milagros. No buscar sólo los milagros del Señor. Eso yo creo que nos orienta mucho. Todo esto que hemos comentado hasta ahora corresponde a lo que nosotros llamamos sanación inicial. La sanación inicial es bella, es realmente algo que rejuvenece mucho. Cuando usted lo experimenta, eso no se cambia, usted no se cambia por nadie. No se cambia por nadie. Hace poco me escribía una amiga. Ella tenía unos problemas con unas células cancerosas. Por allá tenían que hacerle unos exámenes. Y nos pidió oración a muchas personas. Dios oye la oración de su pueblo. Y de verdad oramos por ella. Porque uno sabe la angustia. Una mujer joven, soltera, con su deseo de hacer una familia. Hombre, y esta pobre chica resulta con esas células cancerosas, con riesgo de que tengan que retirarle la matriz y todas esas, todos esos dolores. Entonces oramos una cantidad de gente. Oramos por ella durante varios días. Hicimos oración, le pedimos a Dios. Viene la noticia jubilosa. El médico no se explica. Le hicieron el examen, le hicieron las biopsias. Cero cáncer. Es que no ha aparecido, pero ni una célula. Esa es una cosa. Dígame cuánto júbilo tiene esa niña. Dígame la alegría que tiene esa muchacha. Ella no se cambia por nadie. Y se le nota su alegría y le cuenta una persona y otra. Eso ayuda mucho para la evangelización. Y uno tiene que pedirle a Dios, sin amarrarse a los milagros, uno tiene que pedirle a Dios que donde quiera hacerlos y como quiera hacerlos, eso ayuda mucho. Pero ya vimos que tiene límites. Dejemos eso ahí y vámonos con la otra sanación. La otra es la sanación profunda. ¿A qué llamamos sanación profunda? Llamamos a ese proceso de transformación que Cristo realiza con sus discípulos más cercanos. Y en ese proceso de transformación, Cristo no solamente alivia, sino que arranca verdaderas raíces. Arranca las raíces. Que es la cosa más maravillosa. Yo a veces hago esta comparación. La sanación inicial es como el que poda. Que poda el árbol o el que poda un arbusto. La sanación profunda es como arrancar la raíz. Y mi Dios tiene esa capacidad de arrancar raíces. Eso es algo maravilloso. En una ocasión conocí a un sacerdote que en esa época tenía como la edad mía o parecida. Y en una conversación como muy cercana que tuvimos, él me contó de una experiencia de sanación profunda. Resulta que a él siempre, siempre le había costado demasiado el tema sexual. Tema celibato, tema... Eso había sido un problema pero continuo para él. Este pobre hombre había sufrido mucho en el sentido de que temas de pornografía. No espérese, me tengo que salir de ahí. Problemas de masturbación, tratar de salir de ahí. Tentaciones con jovencitas, con señoras. Problemas al borde del adulterio. Como que por cualquier puerta parecía metérsele esa tentación. Ahora, por ejemplo, que hay estos aparatos. Entonces está el famoso chat. Y entonces este hombre pues se daba cuenta que él estaba viviendo mal su sacerdocio. Porque estaba con ese tema continuamente. No sé si cometió o no cometió. Porque eso no era confesión cuando hablamos. No sé qué tan graves fueron los pecados que cometió. Ni yo le iba a preguntar. Pero lo que sí sé es que era una cosa que él lo tenía sufriendo demasiado. Y en una de esas confesiones, el sacerdote que le confesó hizo una oración. Además de darle la absolución, hizo una oración por él. Hizo una oración pidiéndole al señor que sanara las raíces afectivas, sexuales de este hombre. Que él pudiera no solamente ser perdonado, sino que pudiera ser renovado, transformado. Y me decía él, es lo más maravilloso que me ha sucedido. Desde esa oración, esa fue una verdadera sanación profunda. Desde esa oración he tenido una paz en ese tema de celibato, sexualidad, castidad, como lo quieras llamar. He tenido una paz muy grande, muy grande. Entonces mi Dios hace sanación profunda que es como arrancar esas raíces. Es una verdadera transformación. Normalmente esa transformación es progresiva. Vamos a ver las características. Características de la sanación profunda. Vayamos en orden. La primera característica de la sanación profunda es que es basada en la convivencia con Cristo. Podemos decir que Cristo, viviendo conmigo, me va cambiando. Si usted se pone a pensar, eso fue lo que sucedió con los discípulos. Los discípulos convivían con el Señor. Y podemos decir que la convivencia con Cristo era como una continua recepción de la gracia. Cuando hace un estudio del sacramento del bautismo este gran teólogo, santo Tomás de Aquino se hace una pregunta si el bautismo es realmente necesario para la salvación cristiana ¿por qué los apóstoles no leemos que hayan sido bautizados? Esa es una pregunta que se hace santo Tomás. Porque uno sabe que San Pablo fue bautizado eso lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9 después de su conversión él fue bautizado y así uno ve que muchos fueron bautizados por ejemplo en el capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles después del discurso de Pedro Pedro les dice conviértanse y bautícense pero los apóstoles ¿cuándo fueron bautizados los apóstoles? Esas son las preguntas que se hace un teólogo como santo Tomás y él mismo responde él mismo responde basándose en un texto que a mí me ha inspirado mucho un texto de San León Magno entonces empiezo por San León Magno San León Magno tiene esta frase lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos o sea que de alguna manera los sacramentos son como la prolongación en la historia del misterio de la encarnación de Cristo la encarnación del Verbo lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos de modo tal que en los sacramentos nosotros somos alcanzados por el misterio de la encarnación mañana por ejemplo que tenemos nuestra ceremonia penitencial usted como sacerdote cuando me vaya a dar la absolución usted sabe que lo hace en persona de Cristo usted sabe que no es usted con su nombre y apellido sino que es Cristo el que me perdona a través de usted pues esa voz suya esa señal suya de perdón o esa imposición de manos que usted realiza o esa señal de la cruz que usted me traza esa es de Cristo entonces San León Magno dice lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos bueno se basa en eso según parece Santo Tomás de Aquino para decir pues mire si los sacramentos son como una prolongación de la encarnación no cabe duda de que Cristo mismo verbo encarnado es la fuente de toda la gracia como quien dice los sacramentos son la prolongación haga de cuenta como cuando hay esas represas o esos estanques y de ahí sacan el agua para una ciudad entonces el acueducto son los sacramentos pero la represa donde está toda el agua viva es Cristo Cristo es donde está toda esa agua viva entonces responde Santo Tomás y dice los apóstoles si recibieron la gracia del bautismo sin el bautismo por el trato con Cristo es decir Cristo hacía en ellos producía en ellos la gracia propia del bautismo gracia que nosotros recibimos como por extensión pero ellos la recibieron en la fuente porque la gracia de los sacramentos no es de las cosas sino es de Cristo si la gracia es de Cristo y ellos estaban con Cristo pues ellos recibieron la misma gracia que nosotros y en cierto sentido la recibieron más plena porque la recibieron allá en la fuente en la represa en el depósito mientras que nosotros la recibimos a través del acueducto bueno esto es para decir que la sanación profunda proviene de eso proviene de convivir con Cristo el convivir con Cristo va haciendo una obra de transformación profunda transformación profunda no es un acto consciente suyo no es un acto de la voluntad suya es el hecho de estar junto al fuego lo que hace que usted experimente ese calor otra comparación que a veces se utiliza es la del sol usted sale al sol y usted no le tiene que decir al sol bueno ahora broncéame no con que usted se ponga al sol el sol hace su obra entonces primera característica de la sanación profunda es fruto de la convivencia con Cristo si usted vive su vida sacerdotal en convivencia con Cristo si cada cosa que usted vive la vive junto a Cristo y en Cristo esa presencia del Señor en su vida va haciendo la sanación profunda primera característica segunda la sanación que trae Cristo es una sanación de tipo comunitario comunitario eso quiere decir lo que dijo San Agustín en su famosa regla para las religiosas las religiosas y nosotros los religiosos San Agustín tiene una frase muy bonita dice Dios que habita en ustedes se valdrá de ustedes para cuidarlos unos a otros entonces la sanación es sanación comunitaria el que se aparta de la comunidad se aparta de la sanación la comunidad resulta instrumento precioso de sanación hay muchas imágenes que se han utilizado para describir esa labor de la comunidad una de las más bonitas que ustedes tal vez han escuchado ya es lo que sucede con las piedras en el río si usted mira por allá donde hay un nacimiento de agua donde está el manantial alto en la montaña y usted ve las piedras de esa parte usted se da cuenta que suelen ser afiladas con ángulos realmente agudos punzantes pero si usted mira como son las rocas después de un largo recorrido si usted recoge piedras por ejemplo en la desembocadura del río usted ve que son usualmente lisas suavecitas redonditas es decir como llegaron a ser así quien las pulió unas con otras unas con otras entonces así pasa también en la iglesia la vida comunitaria en sus distintas expresiones nos va puliendo un sacerdote tiene siempre comunidad el sacerdote diocesano tiene ante todo su comunidad su comunidad propia su comunidad parroquial pero además tiene otra comunidad no menos importante que le forma mucho que es su presbiterio ahí se está formando entonces en la medida en que nosotros participamos vivamente de las actividades propias del presbiterio y si nosotros llevamos nuestra vida sacerdotal en comunión con esos lugares a donde hemos sido enviados todo eso nos va puliendo y todo eso nos va sanando todo eso lo va sanando a uno fíjese que en el matrimonio muchas veces no sucede siempre claro porque puede haber resistencia pero muchas veces en el matrimonio uno nota como la convivencia con la otra persona va puliendo va mejorando a la persona porque nosotros estamos hechos para vivir en sociedad entonces segunda característica de la sanación profunda sucede en comunidad cuanto más viva es la experiencia de presbiterio en una diócesis más sanación hay cuanto más raquítica o anémica sea la vida presbiteral la vida del presbiterio más peligro hay de que la gente se aísle y entonces ahí se se empeoran las situaciones porque es que reconozcamos que todos tenemos malas inclinaciones y todos tenemos pecados eso lo hemos dicho varias veces entonces cuando uno tiene sus pecados y uno se aísla se empeora el pecado no se mejora ningún pecado se mejora aislándose uno ahí el pecado toma más fuerza pecado no mejora si en cambio cuando nosotros tenemos más actividades por ejemplo esto tan bonito que estamos viviendo aquí este compartir hombre eso le ayuda a uno eso es sanador eso es profundamente sanador tercera característica cristo les predica la palabra la palabra va entrando acuérdate lo que dice la carta a los hebreos es penetrante la palabra como espada de doble filo la palabra es penetrante y esa palabra que penetra nos hace distintos la palabra es un instrumento tan eficaz que incluso los dictadores lo saben uno de los récords no sé si récord mundial pero puede ser uno de los récords que tiene este señor que murió no hace mucho Fidel Castro es el récord del discurso largo Fidel Castro en más de una ocasión tuvo discursos de cinco y de seis horas por supuesto ya eso más parece lavado de cerebro que otra cosa pero fíjense que eso demuestra cosas donde ha llegado el comunismo lo primero que ellos hacen es adueñarse de la televisión nacional y tener programas Hugo Chávez por ejemplo tenía sus largos programas semanales o sea la palabra es muy importante uno tiene que someterse al poder de la palabra si uno quiere ser sanado profundamente porque la palabra es la única que puede escurrirse hasta llegar a regiones de su corazón que ni usted mismo se imagina la palabra llega a lugares que uno no se imagina a usted le tiene que haber sucedido lo mismo que me ha pasado a mí y a todo el mundo y es que a veces usted lee algo se encuentra con algo oye algo y usted como que se le ilumina decimos se le ilumina el bombillo y usted dice uy ahora así entendí claro hombre eso fue lo que me pasó a veces uno tiene 40, 50, 60 años de edad y de repente oye algo y dice hombre si señor eso era lo que me estaba pasando a mí eso era lo que eso era lo que me hacía falta oír entonces hay que bañarse en la palabra hay que bañarse en la palabra hoy eso se facilita mucho si sabemos utilizar internet hay buenas hay buenas predicaciones hay buenos cursos hay cosas que se ofrecen una de las razones por las que estamos grabando este retiro es porque hay hambre de la palabra de Dios le comenté a una amiga que vive en Madrid en España le comenté de este retiro y le dije ya estoy publicando los archivos de audio el archivo de video toma un poco más de tiempo porque usted sabe que son archivos muy grandes muy pesados entonces yo le dije estoy publicando ya en el mismo youtube en el mismo canal estoy publicando ya los archivos de audio y ella me dice voy a repartirlo a sacerdotes allá en España al rato me escribe otra vez mi amiga española y me dice ya uno de los sacerdotes me dijo eso necesitaba escucharlo es una maravilla los medios de comunicación y otro amigo que vive en Estados Unidos también sacerdote que yo sé que le gustan estos temas le envié ayer la predicación que tuvimos ayer hoy a mediodía me pregunta bueno que hubo cuando es la segunda porque apenas había yo publicado una cuando es la segunda cuando va a mandar la segunda yo estoy aquí viajando y me gusta mientras estoy de viaje me gusta poner esto eso hay que hacerlo eso hay que hacerlo uno tiene que bañarse en la palabra de Dios no todo el tiempo yo no les digo que utilicen la técnica Hugo Chávez o Fidel Castro no tiene usted que llenarse horas y horas y horas pero si aliméntese aliméntese aquí donde usted me ve yo en este celular por ejemplo yo estoy suscrito a ese sistema que llaman podcast podcast son archivos de audio que se publican con cierta periodicidad entonces hay una comunidad una comunidad una comunidad en Francia que se llama las fraternidades de Jerusalén y ellos ofrecen todos los días el evangelio del día comentado por uno de los padres de la iglesia entonces ahí están el son Medina parando oído y aprendiendo uno se está bañando en la palabra de Dios a ver cuénteme donde salen ahí San Máximo Confesor dijo tal cosa San Juan Crisóstomo dijo tal cosa San Jerónimo dijo tal cosa eso le sirve a uno eso va haciendo la sanación profunda profunda los que le hacen publicidad a las dietas dicen uno es lo que uno come yo creo que uno no es tanto lo que uno come uno es lo que uno escucha si usted está todo el día oyendo reggaetón y con esas letras no muchas de ellas abiertamente obscenas vulgares y usted dice no es un poquito de ritmo para entretenerse y una cosa simpática entonces usted oye pero que es lo que está oyendo está oyendo está oyendo vulgaridad y la palabra es muy profunda la palabra es muy profunda los médicos dicen que cuando uno se está muriendo el último sentido que se apaga es el oído el oído es lo que más queda y a mí me impresionó una vez que me invitaron a darle la unción de los enfermos a una señora esta señora ya llevaba semanas absolutamente inconsciente estaba en coma pero uno sabe que el oído es lo último que se apaga entonces de todas maneras pues uno habla y tal y hace las oraciones y por supuesto darle la unción de los enfermos conmigo iba un muchacho joven en esa época ya pues es un señor con su esposa sus hijos iba un muchacho que él cargaba su escapulario de la virgen del carmen esa devoción es bastante fuerte en muchos lugares de colombia y entonces este hombre me acompañó a darle la unción de los enfermos a esta enfermita a esta señora y cuando ya de allá terminé yo entonces él me dijo padre puedo hacer algo dije que irá a hacer este señor que quiere hacer me dijo yo quiero ponerle mi escapulario de la virgen del carmen porque ese escapulario tiene unas promesas muy bonitas y este escapulario me ha acompañado a mi le soy sincero yo me sentí un poco raro dije que pensará la familia y ahora este muchacho aquí haciendo esto pero como tampoco era una cosa mala entonces este tipo que era muy piadoso muy muy piadoso ese amigo mío y sigue siendo un hombre piadoso pues él sí se quitó su escapulario a la virgen del carmen con cariño le acomodó ahí para no lastimarle la cabecita y después de que le puso el escapulario de manera que la imagen de la virgen quedara como en el pecho de la señora que ya estaba agonizando prácticamente se pone a hacer una oración una oración que él se le inventó ahí una oración y le hablaba aquí en el oído pero yo alcanzaba a oír diciéndole las promesas de la virgencita el amor de la virgen acuérdese que usted muchas veces le dijo a la virgen ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte acuérdese y le decía la virgencita tiene buena memoria con un amor le hablaba que a mí ya me dio fue como vergüenza porque yo dije como que le habló con más amor que el sacerdote y así pasa que a veces uno se vuelve un poquito funcionario se vuelve un poquito duro teóricamente ella estaba descerebrada como dicen los médicos teóricamente estaba coma profundo y mientras este hombre le iba hablando de la virgencita se le sale una lágrima a la señora y después otra que concluye uno cabe pensar que ella estaba oyendo dicen los médicos que ya estaba sin cerebro ojo los médicos dicen eso que ya no oía nada pero no se crea la palabra es profunda entonces cuando usted como sacerdote se pone a oír por ahí porquerías se pone a oír cosas que no son tenga cuidado porque esas palabras usted no sabe hasta donde se escurren esas palabras a veces llegan por allá muy profundo tenga cuidado con eso tenga cuidado porque a mí me impresionó eso no ve que decían que esta señora estaba ya muerta en vida que ya lo que faltaban eran horas y en eso si tenían razón los médicos porque no pasaron dos días y efectivamente murió la señora no pasaron dos días pero en lo que se equivocaron los médicos es que ellos decían que ella ya estaba de cerebrada y que ella no oía nada mentira si oía y fíjese que la única manera de expresión que pudo tener fue esa lágrima que le salió ahí cuando le hablaron con ese amor de la virgen entonces características de la sanación profunda miren la sanación profunda se basa en la convivencia con cristo eso fue lo primero segundo es sanación comunitaria no sea parte de su comunidad no se aísle por favor por amor de dios no se aísle tercero sustentada en la palabra cuarto está acompañada en la oración acompañada en la oración la vida de oración marcó el ritmo de jesucristo y esa vida de oración se dio perfecta y plenamente en su convivencia con los apóstoles acuérdese como les enseñó el padre nuestro según san lucas san lucas nos tiene ese dato el padre nuestro lo cuentan mateo y lucas en el caso de mateo aparece en el contexto del sermón de la montaña en el capítulo 6 en el caso de san lucas no es así sino que nos dice san lucas que el señor estaba orando dice una vez que estaba orando sus discípulos se acercaron y le dijeron enséñanos a orar como juan enseñó a sus discípulos o sea que la oración de cristo les acompañó la oración de cristo les inspiró entonces la oración va haciendo su obra la oración da esa sanación profunda en contraste con la sanación que hemos llamado inicial porque hay sanación inicial y sanación profunda en contraste con la sanación inicial muchas veces la sanación profunda va poco a poco es progresiva va cambiando a las personas acuérdese esta frase que dice nuestro señor a Ananías Ananías fue el hombre que allá en Damasco recibió a Pablo cuando Pablo quedó ciego después de que cayó al suelo y todas esas cosas y le dice Ananías a nuestro señor he oído cosas muy graves de ese Pablo y entonces el señor le dice yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre poco a poco lo va a transformar lo va a transformar le habló el señor a una santa llamada Catalina de Siena Santa Catalina de Siena que es doctora de la iglesia las primeras doctoras de la iglesia fueron declaradas en 1970 por el papa Pablo VI ya canonizado San Pablo VI San Pablo VI declaró la primera primera doctora de la iglesia declarada de Santa Teresa de Jesús la segunda es esta Santa Catalina de Siena de la que voy a decir algo ahora y después de ella han venido varias por ejemplo Hildegarda de Bingen que fue declarada doctora por el papa Benedicto entonces Catalina de Siena recibió este mensaje esta inspiración del señor bien sé yo que el alma es primero imperfecta y después perfecta entonces cada uno de nosotros hermanos cada uno de nosotros es una obra en construcción el señor está trabajando en nosotros y la obra es progresiva no piense usted no piense usted que que Dios simplemente se vale de usted o lo utiliza como si usted fuera un simple funcionario hay un proverbio chino muy bonito que dice siempre queda perfume en el que reparte rosas nosotros no repartimos rosas nosotros damos el cuerpo de Cristo nosotros damos la palabra de Cristo nosotros damos el amor de Cristo entonces uno tiene que tener esa certeza Cristo no es desagradecido Cristo no lo va a utilizar a usted como si usted fuera un instrumento inanimado Cristo no lo va a utilizar a usted como decir ya lo usé y ya no me importa sino que si Cristo se vale de usted la bendición de Cristo también está en usted queda perfume en la mano del que reparte rosas y usted está repartiendo a Cristo usted está dando a Cristo y Cristo es agradecido porque ser desagradecido no está en la naturaleza del bien Cristo es agradecido entonces Cristo quiere bendecirlo a usted Cristo quiere que su bendición y su unción palpiten en usted en su corazón en su cuerpo en sus ojos en su familia usted es una persona bendecida y nosotros no podemos tener no debemos tener la menor duda de que Cristo está trabajando en nosotros no es a través de nosotros como suceden estas maravillas que llamamos los sacramentos tal vez a veces la fe de uno está un poco enferma de eso vamos a hablar más adelante en este camino de sanación pero la verdad es que cada vez que usted celebra la santísima eucaristía el señor está tomando sus manos el señor está tomando su corazón y su cuerpo para hacer presente el cuerpo de él y si el señor está tomando tus manos para hacer presente su cuerpo quiere decir que hay una gracia única que pasa a través de ti porque eso no lo realiza él a través de los ángeles ni lo realiza a través de otras criaturas sino únicamente a través de unos seres humanos llamados los sacerdotes que somos nosotros que ya sé que somos pecadores indignos todo lo que usted quiera pero es a través de nosotros como sucede esa maravilla entonces queda perfume en el que reparte rosas y es bueno que usted tenga la certeza de que cada eucaristía es bendición para usted cada vez que usted celebra los sacramentos es bendición para usted el que fue mi maestro en novicios en la comunidad para animarnos a que no fuéramos perezosos en la celebración de los sacramentos nos decía este razonamiento que es un poquito infantil pero muy bonito él decía cuando usted está sentado en el confesionario que no tiene que estar sentado pero cuando usted está sentado en el confesionario usted está obrando en persona de Cristo eso quiere decir que si usted está dos horas en el confesionario son dos horas de una habitación especial de Cristo en usted en su mente en su cuerpo en sus manos en su corazón eso tiene que hacer una obra en usted eso tiene que hacer una obra en usted nosotros tenemos el encargo de ayudar en la santificación del pueblo de Dios pero ese encargo de santificar ese deber de santificar que es propio del sacerdote ese deber que es una de las funciones básicas de la iglesia enseñar santificar y regir ese deber nuestro de santificar es un deber que en primer lugar nos santifica a nosotros mismos entonces ahí viene la sanación profunda cuanto más vivimos nuestros sacramentos con esa fe pues más transformados somos que más podemos decir de la sanación profunda es una sanación que está vinculada al servicio esto es muy interesante Cristo no los mete en una especie de cuarentena no los encierra en un cuarto a decir bueno de aquí hasta que sean santos y luego si los saco a predicar no siendo imperfectos y todavía seguían con su eterna discusión de quien era el primero y los mando así vayan vayan de dos en dos ahí está la dimensión comunitaria otra vez vayan de dos en dos o sea imperfectos los envió porque el servicio también te va a sanar el servir te va a sanar a ti cuando uno está demasiado centrado en uno mismo que es una de las tentaciones que puede tener como sacerdote cuando uno está tan centrado en uno mismo ver al hermano sobre todo ver al prójimo que sufre lo saca uno de sí mismo y le enseña le enseña muchas cosas yo estoy seguro que todos los aquí presentes tenemos historias de como la gente de verdad nos evangeliza lo que yo les decía que esa es una historia mía y cada uno tiene aquí historias muy buenas lo que les decía a estos amigos en California estos mexicanos ilegales allá preparando un congreso vendiendo sus tamales con una fe con una alegría con una sencillez uno va allá y eso recibe mucho uno recibe mucho entonces pensemos que muchas veces en esos servicios pastorales que son los más exigentes el Cristo que habita y palpita en la persona del más pobre nos está transformando a nosotros ha habido santos que han sido verdaderos enamorados de esta realidad esta verdad teológica de la presencia de Cristo en el pobre piense usted lo que le pasaba a Camilo San Camilo Lelis o de Lelis dicen otros que fundó una comunidad precisamente para la atención a los enfermos San Camilo piense usted el caso de San Camilo San Camilo sentía tan presente a Cristo esto que voy a decir suena como una como una locura son las locuras que tienen los santos pero hay otros que tienen locuras y no son santos bueno ese es otro tema pero los santos tienen sus locuras y San Camilo algunas veces atendiendo a los enfermos imagínese que les pedía absolución como loco mal estaba mal de teología San Camilo San Camilo le pedía absolución a los enfermos y claro se quedaban así con una pieza pero que le pasa padre Camilo como así porque me dice eso él sentía a Cristo ahí ahí un Cristo que es capaz de absolverme y lo mismo le pasaba a este santo jesuita español que realizó su obra maravillosa en Cartagena de Indias en Colombia eso se llama San Pedro Claver que él firmaba esclavo de los esclavos esclavo de los esclavos se dedicó a la evangelización y al servicio de los que llegaban en esos navíos en condiciones infrahumanas y él atendiendo a estos enfermos muchas veces veía las llagas de Cristo en las llagas de los esclavos los abrazaba besaba sus llagas esas son cosas locas que hacen estos santos pero que muestra eso hombre que uno también en el servicio uno se encuentra con el mismo Cristo hay gente que quiere eliminar la parte devocional y que nos dediquemos únicamente a los pobres porque Cristo está en el pobre no es buena idea otros en cambio quieren centrarse solo en el sagrario la adoración y la contemplación pero poco servicio al hermano necesitado tampoco es buena idea yo creo que lo mejor es decir uno yo busco a Cristo donde Cristo está y Cristo está en su palabra Cristo está en la eucaristía Cristo está en el pobre también en la naturaleza porque todo fue hecho por él y para él entonces fíjese que buscar a Cristo es buscarlo en todas partes y es muy importante saber que en el servicio Cristo nos va transformando nos va transformando grandemente uno de los superiores generales que tuvimos los dominicos fue un irlandés llamado Damián otros dicen Demian Damián Virne era el apellido de él con Y Damián Virne y él tuvo una transformación pero impresionante y la transformación fue en el servicio él fue misionero aquí en Suramérica irlandés fue misionero en Suramérica sobre todo en Argentina y tratando con las comunidades más pobres no la Argentina de los turistas no 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 la Argentina pobre la Argentina de campo adentro la Argentina de pampa larga tratando con los pobrecillos allá mire este hombre volvió a su Irlanda pero volvió otra persona yo conocí cuando vivía allá en Irlanda conocí un padre que vio toda esa transformación y él decía él cambió totalmente él se encontró con Cristo ahí entonces el servicio lo cambia a uno si uno lo vive de esa manera si uno vive el servicio de mala gana es como todo lo que uno hace de mala gana si uno estudia de mala gana pues no le aprovecha si uno celebra los sacramentos sin ganas o en contradicción con su propio deseo seguro que eso no le aprovecha bueno terminemos que más tiene la sanación profunda que hace Cristo es una sanación exigente en que sentido exigente en que Cristo es como poco dado a mi mar tiene unas dos o tres creo que no pasan de dos expresiones cariñosas para los apóstoles en alguna ocasión lo llama pequeño rebaño que suena como cariñoso y en otra ocasión en la última cena creo que es la única oportunidad en la que utiliza el diminutivo y así está en el texto griego los llama hijitos con cariño pero Jesús no era de muchas ternuras no era demasiado tierno parece Jesús era un poco seco pero Jesús pero Jesús con su amor aunque no fuera amor de muchas ternuras hizo de ellos realmente seres humanos renovados distintos entonces el estar con Cristo es exigente es decir Cristo no es cómplice Cristo será mi aliado pero no mi cómplice esa frase me gusta Cristo es aliado porque me ayuda en mi camino sacerdotal pero Cristo no es cómplice y por último el proceso de sanación que realiza Cristo la sanación profunda no es un proceso sobre vigilado que queremos decir con eso no es un proceso garantizado garantizado ay como así esto se acabó triste no es un proceso garantizado que queremos decir con eso que no es un lavado de cerebro el lavado de cerebro es el que si garantiza que usted va a resultar diciendo lo que ellos quieren que usted diga no la sanación no es un lavado de cerebro es siempre un encuentro y diálogo de amor entre Cristo y usted por eso puede funcionar muy bien o puede estancarse o puede secarse lamentablemente hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos eso fue lo que sucedió en el caso de Judas Iscariote eso fue lo que pasó el proceso se estancó tal vez Judas se decepcionó tal vez Judas se dejó llevar por la codicia Juan dice que él era ladrón y ahí sacaba su parte para él el problema de los tesoreros y toda esa gente entonces pues Juan dice eso nosotros no sabemos que pasó realmente en el corazón de Judas pero es bueno saber que la sanación profunda no es un proceso garantizado y eso que significa en últimas vamos a decirlo ahora en lenguaje positivo es un proceso en libertad en libertad quiere decir que puede salir mal también pero en libertad quiere decir que si aportamos que si somos generosos con el Señor él será también infinitamente generoso con nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un problema de la Nuestra y al Espíritu Santo es un proceso de la Nuestra y a la Nuestra y a la Nuestra